Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Bueno, me encuentro en la avenida Perú, acá, y vine a esta hora de la mañana, cerca de las 8 y tanto, para ver si se está montando, y yo creo que sí, para la alfombra roja. Así que vamos a ver qué es lo que alcanzamos a pillar, y si que podemos colarnos en algún lado, ¿ok? Cabros, adivinen dónde estoy, estoy en la avenida San Martín, que está completamente ya a esta hora de la mañana cerrada, y obviamente, tengo que ir hacia el sector de allá, porque me dicen que en el McDonald's, me dicen que en el McDonald's, hay algunos artistas que a esta hora de la mañana ya están desayunando, así que vamos. En el casino, ahí siguen tandeando, siguen grabando para TVN en vivo, así que no sé quiénes son, francamente, pero están peluceando. Ya, tienen un jadeón increíble, es pura tanda, es pura tanda. Genéticamente, y... A la alfombra, ¿cómo le van a poner a la gala leoprina? A ver, vamos, me han echado de todos lados, pero no creo que hay otra cosa. Ahí están en vivo. Sin pisar la alfombra, no puede pisar el... Ya, lo vamos a firmar también. Ya, ahí están en directo. Estaba preguntando por qué estaba poniendo el neopren a la alfombra Bueno, en todo caso, chiquillos Así se monta una alfombra Pasos a pasos el neopren y todo el cuento Seguimos por acá, permiso ¿Qué le va a poner? Ahí trabajando en la famosa alfombra ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner? Parece que está ahí más que nada, aparte sonido, ¿ya? Eso es lo que yo me imagino Así que más o menos, para que tengan ustedes una idea Viendo las consolas Hay gente que está ahí encumbrada, laborando Todos, todos trabajan full, 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 full Ahora se le viene El recito comienza a tomar forma Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatā Acá una grúa, les muestro un poquito de la grúa, que son esas que hacen tomas aéreas, obviamente tienen sus pesos acá para contrarrestar, y esas son las que a ustedes les lleven las tomas aéreas, ¿se han dado cuenta que ustedes de repente ven tomas aéreas en movimiento? Esta es la famosa grúa que se llama, y al final de la grúa va una cámara, la que está instalada o la que va a instalar en un rato más, y esas son todas las tomas aéreas, tanto para el público, que ya están apostadas las aéreas al fondo, ¿ven? Ya hay público que está apostado por ahí al fondo, y por allá también, eso. Ahí está la famosa grúa, entre varias que vean que no es tan fácil montar algo, es bastante complicado esto, es bien complicado, y debe pesar bastante en todo caso, ¿ya? Así que ahí van los chiquillos, le ponen todo el talento, ponen todo el talento ahí y por ahí, pesadísimo, entienden entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, montando eso. Bueno, y muchas cosas más. Esto es parte del Festival de Viña, acá en la Avenida San Martín, la alfombra roja. Y todo es allá en el cemento, porque acá también están trabajando los chiquillos, montando este asunto de las cámaras, que son tipo monitores, ¿ya? Así que ahí van, ¿ves? Los monitores, donde diga toda mi información, las imágenes, todo apañado por esta cosa inmediata, si no, no verían absolutamente nada. No todo es por allá, también hay por acá harto trabajo. Chiquillos, estar aquí, donde se monta la famosa alfombra roja de la Ciudad Jardín, del Festival de Viña del Mar, para mí es más que un privilegio, estar acá, donde está mucha gente trabajando, de verdad, mucha, mucha gente. Y obviamente, apadrinado por carabineros y todo el cuento, y harta gente que anda por ahí, por todos lados, haciendo mil, mil, mil cosas, de verdad. Vamos, más que para nada. Así se monta una alfombra roja. Para llegar al escenario principal. Chiquillos, llegamos a las partes de las camionetas que llevan a la parte satelital. Ahí ustedes están viéndolas, son camionetas comunes silvestres, pero que están montadas para llevar todo lo que es la parte satelital. ¿Ya? Obviamente que no podía faltar los robos canes, son los que le dan toda la iluminación al piso, a la gente, al escenario, todo el cuento, ¿vale? Así que, bastante gente arriba, laburando con las cámaras, de dónde decir cámara, perdón. Laburando con las luces robos canes. Sí, con la famosa mani-can, pues mira. Chiquillos, la tienen en sus propias narices, la mani-can. Es muy apegada para ustedes, jefe. Sí, tengo que armar la completa. Ya, ahí estábamos con la... Voy a hacer mi caminada por la mani-can. ¿Puedes hacer la caminada? Ya, po. Vamos a hacer la caminada por la... Mirá, la caminada mía por la mani-can. Increíble, pero cierto. Ahí está. Estaba contando cuando me indican que más o menos como a las 12 del día, por ahí empieza a llegar la gente, lo que es 100% de televisión, artista y todo el cuento, ¿vale? Así que, eso. Estoy bastante cansado porque me vine del turno de noche a grabarle a ustedes, porque dije, yo sé que ustedes quieren ver cómo se monta todo esto. Ahí está la pasarela de manos, ¿ya? Y todo el cuento, como le hemos dicho. Cabros, puro, puro trabajo, que todo quede para la perfección. Así que, en eso, montando las tarimas, que todo quede con seguridad, ¿ya? Eso. Y a la tarima quede, pero, 10 puntos. Eso es lo que se veía hasta ahora. ¡Ah, con gallito y todo! Seguimos acá, avanzando en este asunto. Las tarimas, que ya se ve un poco más bonito esto, ¿ya? Esto no. Mirá, se ve horrible. Pero en la noche es una maravilla, ¿cachai? Bueno, ahí están viendo lo que es, cerrando ya lo que es la tarima, dónde se van a subir. Es que, francamente, yo he mostrado tantas cosas que no sé qué diablo es, ¿ya? Así que, puede que sea el escenario principal, no lo sé, francamente. Así que, ¿qué parte de esto, jefe? Es como el escenario principal. ¿Esto que está acá? Sí. El escenario principal. Muy amable caballero, ¿eh? Trabajando ahí. El brazo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Se llama brazo. Brazo, y ahí pasa la cámara. Pasa la cámara. Sí, señor. De El Sabe. Bien, compadre. Gracias. Muy amable. De hecho, de la visión, te sigue. Ok. ¿Es solo como parejito, todo tomando todo? Claro, parejito. Va, acá. Ahí está. Esa hora de la mañana de la alfombra roja. Gracias. 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 Trabajando full. Le voy a contar que está pero pasado a neoprende, ¿verdad, chiquillos? No sé si escucharon por ahí, está pero muy muy pasado a neoprende y que tiene que ser así por el asunto de la alfombra roja, ¿ya? Ahí tienes el asunto del anillo. ¿Ustedes se dan cuenta cuando pasan el anillo, la mano? Ahí está. No. Ahí es donde hace el anillo. Recado, estamos acá en el camión de TVN, ¿ok? Que es el que lleva las señales, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, si hacemos un zoom, ahí van a ver ustedes un poco de monitores. El micrófono, ese que está ahí es un micrófono, el cual da órdenes, ¿ya? Por ahí hay más switch, más cámaras, todo el cuento. O sea, a este camión, en general, a este camión le llega toda la información de las tomas, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Y el director que está ahí en ese switch que vamos a intentar enfocar. Ese es un switch donde llegan todas las informaciones y ahí hacen cortes, suban, bajan, tómate esta, tómate la otra, no, hace, atrapa, pa, 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 pa. Todo lo que estoy haciendo yo, lo hace a las cámaras por orden del director que va con ese micrófono, ¿ya? Así que espero les haya gustado esta toma de trabajo que estoy haciendo para con todos ustedes. Vamos, seguimos en terreno, acá en el casino de Línea del Mar. Aprovechamos de hacer una toma acá dentro del camión de TVN. Esos son los switch que maneja el camión internamente, ya. La silla del director, del asistente y todo el cuento, como les mostraba delante. Mucho cable, mucho jaleo y cámaras, monitores que van viendo, se van revisando todo lo que está pasando afuera. Eso es el camión, entre otros, y ahí está el switch que manda todo. Eso, más el micrófono del director. Eso. Chiquillo. Hay mucha gente que se pregunta cómo levantan las tarimas para que queden una arriba de la otra y con un montón de cosas más. Ahí están las grúas típicas, ya, que son para levantar pesos grandes y todo el cuento. Así que ahí están, las grúas también. Los camiones donde están las pasarelas del típico que ustedes ven en televisión, de siempre de color negro, que se ve pero elegantísimo. Pero obviamente a esto le ponen otro color encima, le ponen telaje y todo un cuento. Y se ve pero maravilloso, o sea, te digo, pero 10 puntos, pero la realidad es esa. Ya, mire, para la gente fanática de toda la onda de electricidad, iluminación y todo ese cuento, ahí se encuentran los famosos Robos Canes. Eso que ustedes ven en los discos que giran, ahí están los Robos Canes, ya, que se van a usar mucho acá, mucho, 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 ya. Ahí ustedes pueden ver, esos son los que dan las iluminaciones para el cielo, al piso, cuando va pasando la gala y todo el cuento. Así que espero editar este video antes que salga la gala, para que se haya entretenido. Mucho caballerío, demasiado caballerío y nada, entretenido y estar acá. Y te digo francamente, para mí es un privilegio que me hayan dejado pasar mi colé, realmente, muy buena onda. Eh maestro, una consulta, estamos grabando. Oye, estos son los que manejan, ¿qué onda esto? Los que manejan, ¿qué es esto para saberlo? Las luces que dan para la gala. Las luces de la gala, pero ¿esto es automático o ustedes lo manejan? Sí, con una manzana. Son consolas, ¿la consola no está por ahí para firmar la consola? La que la lleva, estamos buscando la consola. Está en tapas. Está en tapas. Bueno, estos son donde se montan los robots canes y después hay una consola que es como el robot que maneja todo. Sí. Ya me ha hecho un millón de gracias. Ahí estábamos los chiquillos, elaborando desde las 6 de la mañana. Eso. Salud para Lick Thin Creek. Yeah, gracias. Nos encontramos ahora en la entrada principal del casino de Viña del Mar, que ustedes saben. Y también están montando la alfombra roja, ¿ya? Yo no sé en qué sentido va a ser hacia adentro. Vine para acá. No sé si se va a devolver hacia el lado de allá. Francamente, yo no sé. O sea, ustedes cuando yo ya lo vean esto en televisión, porque yo tengo un enredo. Estando acá mismo, tengo un enredo de lo terrible. Ya, chiquillos, ahí siguen trabajando full, full, full time, obviamente con el casino, que le da todo un glamour a esta onda. Todo es un glamour hoy día. Ahí ustedes pueden ver también, les estoy llevando un poquito de lo que ustedes no ven. O sea, ese es el telaje que se le pone a la alfombra roja. Espero les guste esto. Sigan mi canal y todo el cuento, ¿ya? Seguimos con los hablos de la producción. Sí. Arreglando detalles, liquidando. Y acá también aprovechamos de filmar. Acá también aprovechamos de filmar. Espere, espere, espere. Tranquil, venga. Tranquilidad. A mí me gusta que me cosen. Sí, me encanta. Ay, caramineros, caramineros. No, no. No, no. Yo le pido calma, es una autoridad. No, me gusta más el piquito. El piquito, el piquito, piquito. Mira, como no viene el piquito. ¿Cómo llegamos a esto? Digo que le gustaba mi papá y ahora me empieza el beso a mí. Para todos. Para todos. Para todos. Bueno, esto es lo que pasa acá en Vida del Mar. Es muy temprano. Aquí viene 9 de la mañana. Están peluceando, filmando ya. Oye, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acá se pasa muy entretenido. Primera vez que estoy acá, así que espero que les estén gustando todas estas tomas, ¿vale? Ahí está, de la División Nacional de Chile. Bueno, aquí en la gente está entusiasmada porque esta es una fiesta que se empieza a venir hoy día en la sala. Chiquillos, súper contentos de estarles llevando estas tomas que cuesta bastante que lo dejen estar acá adentro a uno. Así que, de verdad, muy muy feliz que ya la alfombra roja se está, ahí ustedes la pueden ver, que está montándola, ¿ya? Así que, no soy muy profesional en llevarle esto, pero la idea es mostrarle cómo se monta esto, todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Así que, mucha gente, de verdad, insisto, y mucha gente lo que está haciendo todo esto. Así que, cariños para todos los que ven estos directos en la Sony 440. Y muchas gracias por seguir mis grupos. Vamos, seguimos con la alfombra roja. Y bueno, chicos, haciendo un pequeño alto, un pequeño descanso acá en todo esto que es la farándula de la alfombra roja acá en Viño del Mar. Bueno, ahí recién estábamos engullendo algo para mantenernos en pie. Aún nos llegan muchos artistas, más que nada lo que les decía antes. Llegan conductores, llegan, qué sé yo, animadores, pero no cara muy conocida. Recién se me pasó uno, pero ya vamos a hacer algo más. Vamos a hacer un pase por ahí, que casi me anduve piteando este escenario, porque si ustedes no lo saben, este escenario es el escenario principal. Principal. Ya, acá arriba va a ir una pila de iluminación, bla, 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 bla. Precioso, nada que decir, chiquillos, un trabajo de joyería. Lo que ustedes están viendo acá son pantallas LED, aunque ustedes no lo crean, esto se ilumina de, no sé, de colores, de promoción, y todo el cuento. Pero detrás de esto hay otra cosa, detrás de esto hay lo que les voy a mostrar a continuación. Lo que no sé, vente y le dice, mira, esto es lo que hay detrás de las pantallas LED. Mucho caballerío para que todo salga perfecto. Esto es lo que hay detrás de las pantallas LED. Ya, chiquillos, chiquillas, se me comienzo a despedir desde la alfombra roja de Viña del Mar, ¿ok? Así que eso de esta jeriría, más adelante, más cosillas. Saludos cordiales, gracias, Mike. Chau. Saludos para todo el mundo. Gracias.